Carbon Fiber Music Cabe lo que tumbarme Se quedaron en el teque El dice que tengo que bajarle El bicho tiene que mamarme si pepe Si pepe Dice que va a matar mi pa' que tenga los cojones Le dije que se empepe El no era medio mio pero la vida me ha puesto a situaciones pa' que pepe Cabe lo que tumbarme Se quedaron en el teque Si no me te cabren pepate Yo solo me empepo pa' decirle a tu gata trépate Tu la rescate lambe bicho tira y tápate Tu sabes donde me paso y no le llegate Una putada se presto a posetear mi secreto Y yo no, 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 lo sé Con la pistola en la mano me la chingué Le salió todo mal el teléfono le quité Si toca montar me mando si tocan de calender Que si no hay nadie en la cocina cocino La gente quiere guayar pero no le conviene Tener de enemigo encalino Pero viste socio que no es por la prenda Entre los cantos que me meto estoy frío Teo tiene ticket botín no te mientas Ya que rebotan como los culos míos Si toca montar me mando si tocan de calender Que si no hay nadie en la cocina cocino Te quiere guayar pero no le conviene Tener de enemigo encalino Pero viste socio que no es por la prenda Que los cantos que me meto estoy frío Que no tiene ticket botín no te mientas Che que rebotan como los culos míos Eh 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 okeh Las balas no son para 20 y te fuiste el 17 Magazines de 30 ya jeje En el combo todo son 27 celestial Tengo un pana fugado que sin cojones le tiene el grillete Le di 40 mil por tu casco se va a mover si no te mete Wey perote keque Hecale dice que tengo que bajarle el bicho tienen que mamarme sí, pepe, sí, pepe. Eh. Dice que va a matar mí para que tenga los cojones le dije que sea en pepe. Sé en pepe. Ah. Perdóname Dios mío pero la vida me ha puesto en situaciones pa' qué, pa' qué. Sábado que tumble man. Si. S C B. Sí. S E. Se quedaron en el pepe, pepe. Pepe. Dice que tengo que bajar el bicho tiene que mamarme sí, pepe, sí, pepe. Eh. Dice que va a matar mí para que tenga los cojones le dije que sea en pepe. Arra. Perdóname, Dios mío. Pero la vida me ha puesto situaciones Pa' qué, pa' qué Taba en lo que tumbarme Si es que aro en el teque A que él dice que tengo que bajarle El bicho tiene que mamarme Si pepe, si pepe Dice que va a matar mi pa' que tenga los cojones Le dije que es en pepe Perdóname Dios mío Pero la vida me ha puesto situaciones Pa' qué, pa' qué Taba en lo que tumbarme Si es que aro en el teque Big Baby Ahora dímelo Frank Miami Ahora dímelo yo Musa y song By Carbon Fiber Music Anti-judá Hasta la madula cabrón Yeah Yeah Tres mil Quiriento Marájimelo Gabi puñeta De la hasta el sur De Fajardo hasta Bélgica Anti-judá Un saludo Un saludo Amén Gracias.